Música Pude darte un cariño tan grande que no mereciste Y a tus pies he llorado, rendido, pidiéndote amor Son mil veces que estando vencido logré levantarme Pa' caer nuevamente de cuenta por otro dolor Dime a cuánta distancia tan solo he de alcanzarte Y por cuánto dinero manchado perdí yo tu amor He jugado de veras derecho, jamás me arrepiento El castigo que te has merecido se lo dejo a Dios Música Ya de plano no tengo más fuerzas pa' seguir luchando Música Vivido y sufrido bastante no puedo seguir Música Y mi orgullo ha caído tan bajo por acariciarte Música Ya no quiero seguir descendiendo prefiero morir Música Dime a cuánta distancia tan solo he de alcanzarte Música Y por cuánto dinero manchado perdí yo tu amor Música He jugado de veras derecho, jamás me arrepiento Música Y el castigo que tú has merecido se lo dejo a Dios Música 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 Música